Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile y vamonos a lo que sucedió en la tercera división de Alemania Jugada como de fútbol americano, la patada de despegue, todos se van arriba El primer cabezazo, el segundo Y toma la gol, gol de 7 segundos Señores vean, ahí la línea ofensiva se va corriendo como de película La patada de despegue, esto en la tercera división Increíble la verdad, ahí vemos la primera asistencia Después vendría el alemán Müller para Klos Y de cabezazo, de cabezazo, toma Chango Tonano Vámonos al abierto de sumo, vean en cuantos segundos va a eliminar este cuate Vean, toma la caray Este carnal deberíamos de llevarlo al boxeo porque el canelo no da una Y este carnal en el béisbol le refrescaron las ideas Con tremendo gas, increíble, pobre de ahí del béisbolista Villar Que corría de segunda, tercera, increíble lo que pasó en el béisbol de Estados Unidos Vámonos a Suecia Toma Chango tu banana Tremendo golazo, increíble Este la verdad, este Guillermo Chalo hubiera parado con los ojos cerrados Y a una mano, la verdad, increíble golazo, golazo La verdad este carnal se la rifa, estos vamos al Chile Buenas tardes, en la playa de Acapulco Guerrero También vemos vamos al Chile Y habla bien de Aca compañero Vine de vacaciones a Acapulco Y aquí vemos el Chile No verdad Vine de vacaciones a Acapulco Y aquí vamos al Chile Vine de vacaciones a Acapulco Y aquí también vemos, vamos al Chile Hola amigos, bienvenidos a vamos al Chile Un aplauso por favor, caray, raza Es fin de semana, sé que toda la raza sigue cruda Por el grito de la independencia Gracias a Dios es viernes Gracias a Dios es viernes, gracias a Dios es sábado y domingo Porque esto sale todo el fin de semana Caray Y nosotros estamos pues aquí con la mejor actitud Para traerle la información deportiva Y esta semana fue semana de Copa MX Y nosotros sabemos lo que pasó con el mejor equipo de México Sí, con los tuzos del Pachuca ¿No? Con los tuzos del Pachuca Vean, Otoniel Arce vendría en el primer tiempo Toma chango tu banana Pobre Leonín Pineda no hacía nada Vámonos a la segunda parte ¿Quién? Otra vez Otoniel Arce ahí de cabecita Después ¿Quién vendría? Darío Urbano Y después al minuto 80 vendría el campeón sub-17 ¿Cómo la baja Marco? Bueno, golazo, golazo La verdad, un aplauso bien por el Pachuca Que por lo menos gana en la Copa Y en Dinamarca, mi amor Caray De esas aficionadas queremos en todo Olé Olé, 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 olé Y vámonos señores Esto en Argelia Increíble la falla del portero Pero increíble la falla de este cargado No puede ser Y vean lo que hizo ahí el director técnico del Borussia Dortmund Se quería comer vivo al árbitro, la verdad Está enojado Está enojado Se ve que está medio dientón Tiene algunas caries Desde aquí podemos verlo Increíble esto es lo que sucedió en la semana Y vean lo que sucedió en Inglaterra Vendría el pase Ahí el delantero y la falla No, no, no Se lo he puesto que si el conejo Esas al chicharito Esas al chicharito Las mete Se lo he puesto si el conejo Pérez hubiera sido el portero Entra al gol No sé por qué No sé por qué magia Por qué cosa extraña Pero bueno Esto fue lo que sucedió en Inglaterra Pero es fin de semana Y para la última nota Mi estimado productor Que anda comiendo camota allá arriba Así es Que despierte por favor Ya con esto despertaron Chéquense Estas son las bellezas del fin de semana En la Eurobasket De Eslovenia Mi amor Chiquita Señor productor Envíeme allá como corresponsal Vean nada más Miren vean Que belleza que hay La verdad Señores guapetonas Miren ahí Este La coreografía Ahí con su abanico chino La verdad Cuanta belleza Que se está ahí Reuniendo Dentro del Eurobasket De Eslovenia Donde hay que recordar Que México está Que México está Y irá A ver a estas chiquitas babies Señor Yo desde hoy Yo desde hoy Me propongo Para ir hasta España Y cubrir No la copa del mundo De fútbol Sino la copa de básquetbol Señores les recuerdo Que es una obligación Es una orden Que nos siga En nuestra cuenta de Twitter En Mamos Deportes Que vaya a nuestro Facebook Nos busque Mamos Deporte Y nos den like Y por supuesto Que se suscriban A nuestra página de YouTube En Mamos Deportes Señores Hasta aquí La información deportiva Pásenla bien ¡Ay, Tomáquez! ¡Ay, Tomáquez! ¡Ay, Tomáquez! ¡Ay, Tomáquez! ¡Ay, Tomáquez! ¡Ay, Tomáquez! ¡Ay, Tomáquez!